Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan, y hoy les voy a hablar sobre el fantasma. Es importante comenzar con clarificar esta idea. Lacan nunca habló del fantasma. Lacan habló de las fantasías. Sin embargo, los traductores, para diferenciar entre lo que son las fantasías, de tengo una fantasía de tal cosa, o el mundo fantástico de tal, quisieron llamarle fantasma porque se trataban de las fantasías arquitecturales, a las fantasías originales. Y entonces, esa condición de esa característica sobre la fantasía es lo que los traductores quisieron usar para diferenciarlo de la palabra fantasía. A mí me parece importante llamarlo fantasía fantasma, es decir, no perder la claridad con la que Lacan lo llamó fantasía, porque si leemos cualquiera de las producciones que se dan en Francia alrededor de lo de la fantasía, nos vamos a dar cuenta que habla de eso, de fantasías, de la fantasía que puede tener una mujer, de ser la cortesana, y toda una serie de elaboraciones, la fantasía de ser el Don Juan, cosa que cuando pensamos en fantasma a veces es difícil, porque nos vamos más hacia la cuestión arquitectural, hacia la cuestión de la infancia, hacia la estructuración de la subjetividad. En cualquier caso, ambas cosas son posibles, y por eso me parece importante conservar la idea de la fantasía y del fantasma, entonces fantasía y fantasma. Así, el concepto surge primero, tenemos que empezar en Broger, cuando está hablando del caso Anao, y habla del teatro privado de Ana, esta parte donde ella puede estar largo tiempo torturada con una serie de representaciones, fantasías y cosas punitivas, y que está atrapando todo lo que es el tiempo, y le produce una enorme tortura. Después, propio Freud, cuando está estudiando el caso de una niña que tiene la fantasía de que le peguen a otro niño, y después esa fantasía, se da cuenta Freud, que da paso a otros tres tiempos de esa misma fantasía, pero estos tres tiempos puede ser que la persona ni siquiera les sean accesibles, es decir, que operan de manera inconsciente. Y en el tercer momento es cuando el pegado es uno mismo, es decir, algo del orden de una fantasía masoquista. Entonces, a partir de eso, es que Lacan se da cuenta de que esto que Freud habló de la perversidad femenina, Lacan se da claramente cuenta que se trata de la perversidad polimorfa, es decir, constitutiva y constituyente de la condición humana, y que esa serie de operaciones que tienen que ver con la perversidad polimorfa no es un asunto que se evolucione o que se madure, sino simple y sencillamente queda atrapado, grabado, en lo que estamos llamando esta serie de las fantasías fantasmas. Ahí queda toda esta serie de operaciones. Entonces, el sujeto, a partir de esta serie de... Incluso podríamos ponerlo ya más en términos lacanianos, porque dice que estrictamente esas fantasías y ese fantasma no puede ser analizado. Tienen que ser deducidos, inferidos. Es decir, hay una lógica subsumida en toda esta serie de operaciones de las que se puede dar cuenta. Una lógica compleja, porque tiene que ver con un conjunto de articulaciones. Por ejemplo, una de ellas es lo que la mitología hindú se llama el velo de maya, que es esta idea de que cualquier vínculo con el mundo no puede ser sino a través de este velo de maya. Es decir, ya no es posible pensar una relación directa del sujeto con las cosas del mundo, sino que tiene que convertirlas en objeto. Y ese objeto es la producción de este velo sobre las cosas. Entonces, no se puede develar, no se puede quitar el velo, sino se vive con ese velo. Es decir, la fantasía está acompañando las condiciones de realidad de lo que va a ser el mundo para cada sujeto. Dicho de otra manera, no es más que realidad fantasmática. No se puede desfantasmatizar, no se puede quitar la fantasía al vínculo que tiene el hombre con su realidad y con su mundo. Se pueden advertir una serie de mecanismos en las que somos presos, de los que somos rehenes. Una serie de principios que de alguna forma nos llevan o nos conducen a hacernos trampas. Para ponerlo claramente, aquí hay dos colas, la de pasarla bien y la de pasarla mal y la de inevitablemente buscar la cola y pasarla mal. Eso, eso sí es algo que se puede trabajar analíticamente y que en ese trabajo analítico, obviamente, podemos develar en este sentido al E.T. ya la verdad que es descubierta, pero al descubrir no nos quedamos en la presencia de la cosa. Eso es imposible, eso es inefable, eso es irrepresentable. Nos quedamos con el velo. Entonces, bajo esa perspectiva, entendemos que esta serie de operaciones que Freud puede mostrarnos que son esenciales para construir una realidad, un mundo, y la forma de relacionarnos con él no pueden ser quitadas. O sea, no puede ser, no se puede atravesar ese fantasma, esas fantasías. Se puede hacer una travesía por esas fantasías. Se puede desplegar, eso también es posible. O sea, porque toda esa serie de elementos de esa lógica están plegados, están condensados, están de alguna forma tan unidos que a veces es difícil de comprenderlos. Uno actúa de manera inmediata frente a las circunstancias del mundo. Pero si los desplegamos en un proceso analítico, es posible que entonces podamos surcar, hacer una travesía por estas fantasías, por estos fantasmas, entendiendo cuáles son los resortes que nos llevan a tener una serie de ideas, otra serie, por qué tenemos fobias, por qué tenemos una serie de inquietudes. Y de alguna forma este mecanismo puede ser útil para advertir todo esto. Hay quienes proponen incluso que el proceso analítico a lo que conduce es a un atravesamiento del fantasma. Como les decía, si la realidad está fantasmatizada, es una construcción de fantasías, pienso que eso es imposible, al menos que se psicotizara la persona, al menos que de alguna forma hubiera un plano en donde sí quedara totalmente fuera de las coordenadas, de estas lógicas y de toda esta serie de coordenadas que orientan su ser y estar en el mundo. Un analista, a lo más que puede llegar como el propio Lacan lo propone en el seminario 11, es que puede advertir que una persona que está en análisis ha podido desplegar sus fantasías, fantasma, para poder dar cuenta de aquellos mecanismos que la impulsan o que lo impulsan a hacer una serie de cosas, que lo entretienen en estos teatros privados, que lo llevan a elegir estos personajes de ser el don Juan, de ser la cortesana, de ser el salvador, de ser la víctima, o sea, toda esa serie de cosas pueden ser, sí, trabajadas, pero como decíamos, inferidas, supuestas, a partir del despliegue de esta lógica. Entendido así, creo que es importante reconceptualizar toda esta idea de lo que hemos pensado sobre la fantasía, fantasma, y darnos cuenta del poderoso instrumento que es en el trabajo analítico y en su trabajo de liberación de lo que es la condición humana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.